Música Muy buenas tardes queridas familias de Granada y de aquí del pueblo y de las veredas Nos invitamos a que meditemos un poco sobre la familia Que Dios ha permitido que se vaya creando, se vaya realizando en este mundo terrenal Vamos a mirar un tema muy importante en los hechos de los apóstoles Nos va a ayudar como a meditar un poco más sobre la importancia de la familia Pero sobre todo la enseñanza en la familia De los hechos de los apóstoles capítulo 5 del 17 al 26 En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos En un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública Pero por la noche el ángel del señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles Márchense y cuando lleguen al templo expliquen al pueblo todas estas palabras de vida Entonces ellos al oírlo entraban en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos Convocaron al Sanedrín y en pleno de los ancianos de los hijos de Israel Y mandaron a la prisión para que los trajeran Fueron los guardias No los encontraron en la cárcel Y volvieron a informar diciendo Hemos encontrado la prisión cerrada con toda la seguridad Y a los sentinelas en pie a las puertas Pero al abrir No encontramos a nadie dentro Al oír estas palabras Ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes Atinaban a explicarse que había pasado Uno se presentó avisando Miren Los hombres que ustedes metieron en la cárcel Están en el templo enseñando al pueblo Entonces el jefe salió con los guardias Y se los trajo Sin emplear la fuerza Por miedo a que el pueblo los apedreara Palabra de Dios Bueno este texto tan importante Los hechos de los apóstoles hoy Nos enseñan la importancia de la enseñanza Por algo ellos lo hicieron Aprendieron de Jesús Y ahora se dedicaron a enseñar Pero que nos enseña a nosotros esto La importancia en el lugar De enseñar al que no sabe Supuestamente el papá y la mamá Saben más que los hijos Entonces tenemos la tarea Padres y madres de familia La tarea de enseñar a los hijos O a cuantos haya posibilidad de enseñar ¿Qué enseñar? Las cosas de Dios Las cosas del mundo si es posible Enseñar a vivir bien Los papás tienen una obligación muy grande En el hogar Y es enseñar a los hijos A muchas cosas Primero Amarlos a ellos Amar al papá y a la mamá Enseñarles a ellos a respetarlos Enseñarles a ellos a obedecer Enseñarles a ellos a servirles Porque son papás Y merecen que los hijos Los atiendan también a ellos También es importante que nosotros Tenamos en cuenta Esa gran enseñanza Cuando a los hijos se les enseñan Cosas buenas Ellos aprenden a ser buenos Cuando no se les enseñe Ellos van a hacer cualquier cosa Van a aprender cualquier cosa Y no van a tener argumentos propios Los papás Para exigirles a los hijos De acuerdo a la vida Que se deben llevar en el hogar Un buen padre Una buena madre de familia Siempre se sienten Con la obligación De educar a los hijos Para el bien de ellos En la familia En la sociedad Cuando encontramos hijos Tan groseros Tan rebeldes Tan desobedientes Tan perezosos Uno se imagina Que los papás No están enseñando lo propio Les ha faltado enseñar Y de ahí entonces Que después A los padres de familia Les da siempre Esa vergüenza Y tendrán siempre Ese dolor de cabeza Cuando les ha enseñado Lo propio a los hijos Respeto Amor Obediencia Responsabilidad Y todo lo demás El buen comportamiento Así que Creo que es importante Que tengamos en cuenta Esta gran realidad Habrán buenas familias Si hay buenos padres de familia Enseñando Orientando por el camino Del bien Padres de familia Que exijan Padres de familia Que en verdad Amen a sus hijos Y que los corrigen El Señor nos dice En la Sagrada Escritura Que Dios A los que se vuelven malos Nos va como Enseñando Nos va corrigiendo Perdón Nos va corrigiendo Para que Nos va amonestando La palabra Nos va amonestando Para que ellos Entiendan por donde Tienen que avanzar Después de la amonestación Si no hacen caso Ya ellos tienen que asumir Las consecuencias Pero que el papá Y la mamá No es que el dolor De cabeza Todos los días De que nunca Les enseñaron Y ahora Los pueden tener De pronto en el cementerio Si creen que no O en una cárcel O están escondidos Porque se han portado mal Y tienen que andar Escondidos Para evitar el castigo De la sociedad Hoy entonces En esta tarde Hagamos Un esfuerzo grande Reflexionemos Miremos Como está Nuestro comportamiento Con los hijos Como los estamos educando Para que los estamos educando Y de que forma Los educamos a ellos No hay que darles golpes Machetazos O palazos Para que aprendan Lo importante es Darles cariño Amor Enseñarles a respetar Llamarlos A los propios papás Deben amar ellos De manera que Busquemos esa oportunidad Para que Cada día Hagamos lo propio En el hogar Padres y madres De familia Eduquen siempre No les de pereza No les de tampoco Vergüenza No les de tampoco No se sientan desanimados Para enseñar Enseñen con amor Con dedicación Que seguramente No les va a pesar En el futuro La educación O la enseñanza A los hijos En el hogar Donde quiera que se encuentre No les de tampoco